Música Nacido en Sorbosita, nacido en Culiacán, el control de la hospital, de judicial estatal, por la sierra de Calentera, todos lo vieron pasar. Música Y eso, muchas azales, subió de grado también, por su valor y pistola, pronto se le va a conocer, hizo muy buenas acciones, estoy fuera de la ley. Música Música Su misión se recorrió, con la cruz de gota, cantando varios soldados, que informaban su escolta, que es un buen resultado, porque su vida se ha cortado. Música 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 Música